Solo quedan las ganas de llorar De nuestro amor apenas queda nada Apenas mil palabras queda, eso queda Queda solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Cuatro de acabacho Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Solo eso queda Queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada 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 Id Booo ¡Suscríbete! En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el artista que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado De otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Cuatro de a caballo Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganarías Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a buscarme Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber De beber Quiero dormir Cansado Para no pensar en ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar Llorando Con la pena De no verte Quiero dormir Cansado Y no despertar Jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor No me comprende Durmiendo Vivir Durmiendo Soñando Vivir Soñando Hasta que tú Hasta que tú Regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero Vivir Durmiendo No quiero Vivir Llorando Hasta que tú Comprendas Que yo sigo Enamorado Cuatro Cuatro De a caballo Quiero Quiero dormir Durmiendo Y ese amor Y ese amor No me comprende Durmiendo Vivir Durmiendo Durmiendo Soñando Vivir Soñando Hasta que tú Regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero Prefiero Vivir Durmiendo No quiero Vivir Llorando Hasta que tú Comprendas Que yo sigo Enamorado No quiero No quiero Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba así tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O trata de ocultarme tu destichia ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Que hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo de prisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Cuatro de a caballo Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba así Tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdichia ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Que hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo de prisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer ¡Ahora es mi treasury! ¡Ale verá! ¡Ale verá! ¡Suscríbete al canal! Con música de cadetes Oye, ya pélame, ¿no? Tranquila, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Le pones más atención a ellas que a mí? ¿De qué te lo quieres? Tú y tus foringas ya me tienen harta Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentía Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebran Mira mis lágrimas Cómo nos besan por ti Cuatro de a caballo Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentía Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebran Mira mis lágrimas Cómo nos desan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Más cómo nos besan por ti Más cómo nos besan por ti Vivo lo que más nos desan por ti